vámonos ahora por creo que ya anda aquí la mamá delicia machado porque holi holi señora holi hola señora ya se va holi holi gracias vámonos con quién es la máscara resulta que ayer hubo otro programa de quién es la máscara y entonces mira combate 1 estuvo gracias jose pablo combate 1 perezoso contra sapo y con y contra monstruo de las nieves ok de ahí el eliminado fue el monstruo de las nieves quienes estábamos viendo el programa sabíamos perfectamente quién estaba debajo de esa máscara y como lo sabían porque tú es una voz inconfundible es una voz que todos conocemos es una voz que dio éxitos clásicos en la música en español en los 80's entonces esa voz es privilegiada maravillosa es la gran maría del sol claro pero si a eso le sumas que jury lloraba cada que la veía y no se atrevía a revelar el nombre de la persona que estaba ahí todo indicaba más que era maría del sol porque lloraba cantaba muy bonito que no hay que dice que le movía mucho el hecho de que maría del sol ha tenido el peor año de su vida claro que se murió se murió su mamá hermana doña josefina de chano al mes se muere su hermana ok entonces ha tenido un año terrible para jury era muy conmovedor ver a una maría del sol divirtiéndose y ahí de pie y es que muchas de las veces este tipo de trabajos este tipo de situaciones salvan el estado emocional de las personas yo te puedo asegurar que para ella fue una catarsis ir a divertirse a la máscara porque te aseguro que debe haber pasado meses muy dolorosos por eso estaba conmovida jury y realmente fue un momento muy conmovedor cuando cuando maría pues que maría es una estrella o sea esas figuras que saben cómo hablar que saben cómo conmoverte que son artistas de verdad se se destapa la máscara y dice unas cosas muy conmovedoras muy emotivas y la verdad es que fue una pena que la expulsarán porque siento yo que pudo haber llegado más lejos yo creo que es de las que están ahí es de las que bueno de las que han salido es la que es la que sí canta no ajá de hecho les puso la prueba porque cuando la mayoría cuando ya cantan sin la máscara hacen playback y ella no canto en vivo canto en vivo pues tiene con que tiene voz a ron unos alcances exacto en el teatro musical es una es una mujer impresionante esto se acuerda combate 2 leona ok búho y androide de ahí se eliminó a búho que estaba impresionante en la targa la signo la botarga era impresionante entonces búho también adivinaron en este caso lo adivinó carlos ribera y juan pasurita y también el espectador también el espectador lo adivinó de todos sabíamos por un era una voz como ronquita en algunos momentos sabíamos porque te acuerdas que él había sido cantante pues sí sí pero no me acuerdo cómo canta pero no me acuerdo pues muchos si nos acordábamos y muchos si teníamos ahí él es por allá de los noventas finales los noventas y entonces muchos si sabíamos y yo también veía que era un era muy chistoso y carlos ponce es muy chistoso es una persona con mucho sentido el humor entonces yo dije que claro es carlos ponce y si puede estar buscando en en televisa no sé porque es el gran regreso y pues como que no es así el ideal no porque eres un galán de telenovelas pues a lo mejor eso regresar a ser un villano no y ya méxico estuvo haciendo la serie de mickey y estuvo haciendo las las juanas no sí pero ya aprovecharon franquicias internacionales de netflix no yo supongo que hay aprovecharon pero la televisa es donde donde y donde trabajo mucho en los años 90 2000 es lo último que hizo fue dos mujeres dos hogares en el 2000 a lo mejor le van a dar una novela o algo así probablemente probablemente mira el público en la casita ya adivinó este quiénes son los demás participantes que quedan ok el público ya en redes sociales adivinado prácticamente a todos los participantes hay unos muy evidentes el evento si el público es muy inteligente y sobre todo producir que hay unos muy obvios hay unos donde las voces no están distorsionadas entonces es muy evidente quiénes son la hueva la hueva es emilio osorio que conste no estamos dando spoiler estamos diciendo lo que el público dice que la gente cuenta exactamente carnívora tatiana palacios si ya tiene hasta ahí tatiana tu reina de los niños reina de los peques esa es la carnívora el zapo muchos piensan que es no el Chuck har guys tags de sin bandera y puedes bueno a muchos creen que es perezoso eric rubin oye que por cierto para los que preguntan cómo soy a mí hace hace muchos años me decía que me parecía ese tipo al otro al anuel haja jajaja y un poco de donde no si le das un aire crees claro apache dicen que es calimba limba gitana apache es cali cali manda cali moral gitana galamontes la que es indiscutible o sea que sacaron hacia los desconocidos al principio están dejando a las estrellas y no está arreglado leona que es indiscutible es dulce maría también su voz es inconfundible y androide es la única que si hay como a y todo el mundo piensa que es sandra echeverría ok entonces sandra echeverría 2 apache es calimba androide sandra echeverría dice abdel leona lo que acabas de decir no leona no hay duda eh leona no hay duda o sea no 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 que te digo me cambio el de nombre si no es dulce maría me pongo pepillo mira mira dice judith galvez jesús eres un amor hay perdón puse jesús era para alejandro yo creo que androide es maite perrón y dice víctor tiene hambre maite anda en las españas no donde anda voy a regreso pues quién sabe bueno ahí está ahí está si te fijas como que también hay ciertos tratos con ciertos representantes o por ejemplo ya han estado casi todas las grandiosas ya estuvo rocío banqués ya estuvo dulce ahora ya estuvo maría del sol o sea como que se trató con la harina y luego de rmds ya estuvo cristian no cristian chávez este ahora va a estar dulce maría si traen como el mismo rollito no no está como tan complicado saber quiénes son de alguna manera ya salió el hijo de juan gabriel ya salió pagaron la fianza hay bendito cristo equivalente a 40 mil pesos nos dice sdp noticias bravo pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima